En relación al INE y sobre esta postura de que si es necesario que el INE se renueve, se cambie, o hay otra sobre la necesidad de que el INE muera. O sea, ¿debe morir el INE, Martín? Bueno, tiene que haber un órgano electoral. Me parece además correcto que haya un órgano electoral autónomo. Es importante que haya un órgano electoral imparcial, sobre todo por la historia que ha vivido México. Por eso nació el INE, porque las elecciones en México han sido muy cuestionadas. Ahora bien, también se tiene que revisar la actuación del INE. En diversos momentos históricos, su actuación también ha dejado mucho que desear, particularmente en la elección del 2006. Ahora, en los días actuales, me parece que el INE aparece como muy cercano a una de las dos coaliciones políticas. Hay dos coaliciones políticas. El INE debería ser imparcial, no debería inclinarse por ninguna, pero el INE se está inclinando mucho a favor de la coalición opositora y en contra de la coalición gobernante, por llamarlo así. El INE debería mantener la imparcialidad, pero no parece imparcial en sus resoluciones. Se ve un INE tomando parte a favor de una de las fuerzas en disputa y necesitamos un INE que sea imparcial. La autonomía del INE no es una autonomía respecto al poder ejecutivo solamente. La autonomía del INE es una autonomía también respecto a los partidos. Es más, principalmente respecto a los partidos que son los que contienden. Por eso es un árbitro. Si el árbitro está en un partido de fútbol, está a favor de uno de los partidos, uno de los equipos que está jugando, pues evidentemente que no está realizando bien su función de arbitraje. Si el INE se inclina a favor de uno y en contra de otro, pues no está cumpliendo con su función. El INE tendrá que seguir existiendo, pero sí tiene que transformarse. El INE tiene que cortar el cordón umbilical que lo ha atado a las fuerzas políticas que le dieron origen, que fueron el PRI y el PAN. El INE tiene que ser también autónomo respecto al PRI y al PAN. También. Entonces, ¿cabría una reforma electoral para llevar a cabo esta transformación del INE? Mario Delgado ya propone hacer una revisión para ver si proponen la transformación del INE o la desaparición del INE o una sustitución de esta institución. ¿Cabría una reforma electoral para ir comenzando ya a analizar esta posibilidad, Martín? Mira, para empezar, no conozco qué plantea, qué propone Mario Delgado. No lo he leído, no conozco su propuesta. Ahora bien, hay momentos para la renovación de los consejeros del INE. Esos son los momentos importantes. Cuando hay renovación de los consejeros del INE, ahí es donde debe darse ese cambio. Para que se incorporen al consejo del INE, pues, consejeras y consejeros comprometidos con la democracia. Creo que hay un camino institucional para la renovación del INE en este momento. Y ese es el que existe hasta ahora. Cualquier reforma electoral, pues, tendrá que discutirse en su momento, ¿no? En el proceso electoral no se pueden cambiar las reglas. Eso es parte de la crítica que hemos hecho al INE, que cambia las reglas de asignación de la representación plurilominal ya en el año electoral. Entonces, ya terminando la jornada electoral, tendrá que hacerse una valoración, conocerse los puntos de vista al respecto. Ahora, ya por último, de mi parte, agradezco tu gentileza. Se convocó a un acuerdo nacional por la democracia para que nadie meta las manos en el proceso electoral, ni el gobierno federal, ni los estados. ¿Qué hacer para que se respete ese? O eso, o pues ya no tendría mayor fuerza. Porque, bueno, pues, dice que está en la Constitución de por sí, que simplemente respetando a la Constitución. Pero, ¿qué hacer para respetar este llamado que hace el presidente de la República? Gracias, ¿no? Para empezar, la vigilancia ciudadana es fundamental. La observación también de quienes, desde la opinión pública, están viendo estos procesos. Pero también es importante lo que hagan los gobiernos y es importante lo que haga la Fiscalía General de la República. Ahí hay órganos que pueden ayudar mucho precisamente a que las cosas se conduzcan en el marco de la ley. Eso es fundamental. Ahora, este, es importante que tengamos un buen proceso electoral, ¿no? Ya ves que en el pasado había desafueros y todas estas cosas. Qué bueno que ya no hay. En relación al INE y sobre esta postura de que si es necesario que el INE se renueve, se cambie, o hay otra sobre la necesidad de que el INE muera. O sea, ¿debe morir el INE, Martín? Tiene que haber un órgano electoral. Me parece, además, correcto que haya un órgano electoral autónomo. Es importante que haya un órgano electoral imparcial, sobre todo, pues, por la historia que ha vivido México. Por eso nació el INE, porque las elecciones en México han sido muy cuestionadas. Ahora bien, también se tiene que revisar la actuación del INE. En diversos momentos históricos, su actuación también ha dejado mucho que desear, particularmente en la elección del 2006. Ahora, en los días actuales, me parece que el INE aparece como muy cercano a una de las dos coaliciones políticas. Hay dos coaliciones políticas. El INE debería ser imparcial. No debería inclinarse por ninguna. Pero el INE se está inclinando mucho a favor de la coalición opositora y en contra de la coalición gobernante, por llamarlo así. El INE debería mantener la imparcialidad, pero no parece imparcial en sus resoluciones. Se ve un INE tomando parte a favor de una de las fuerzas en disputa. Y necesitamos un INE que sea imparcial. La autonomía del INE no es una autonomía respecto al poder ejecutivo solamente. La autonomía del INE es una autonomía también respecto a los partidos. Es más, principalmente respecto a los partidos que son los que contienden. Por eso es un árbitro. Si el árbitro está en un partido de fútbol, está a favor de uno de los partidos que está, uno de los equipos que está jugando, pues evidentemente que no está realizando bien su función de arbitraje. Si el INE se inclina a favor de uno y en contra de otro, pues no está cumpliendo con su función. El INE tendrá que seguir existiendo, pero sí tiene que transformarse. El INE tiene que cortar el cordón umbilical que lo ha atado a las fuerzas políticas que le dieron origen, que fueron el PRI y el PAN. El INE tiene que ser también autónomo respecto al PRI y al PAN, también. Entonces, ¿cabría una reforma electoral para llevar a cabo esta transformación del INE? Mario Delgado ya propone hacer una revisión para ver si proponen la transformación del INE o la desaparición del INE o una sustitución de esta institución. ¿Cabría una reforma electoral para ir comenzando ya a analizar esta posibilidad, Martín? Mira, para empezar, no conozco qué plantea, qué propone Mario Delgado. No lo he leído, no conozco su propuesta. Ahora bien, hay momentos para la renovación de los consejeros del INE. Esos son los momentos importantes. Cuando hay renovación de los consejeros del INE, ahí es donde debe darse ese cambio. Para que se incorporen al consejo del INE, pues consejeras y consejeros comprometidos con la democracia. Creo que hay un camino institucional para la renovación del INE en este momento. Y ese es el que existe hasta ahora. Cualquier reforma electoral, pues tendrá que discutirse en su momento. En el proceso electoral no se pueden cambiar las reglas. Eso es parte de la crítica que hemos hecho al INE, que cambia las reglas de asignación de la representación pluriluminal ya en el año electoral. Entonces, ya terminando la jornada electoral, tendrá que hacerse una valoración, conocerse los puntos de vista al respecto. Ahora, ya por último, de mi parte, agradezco en tu gentileza. Se convocó a un acuerdo nacional por la democracia para que nadie meta las manos en el proceso electoral, ni el gobierno federal, ni en los estados. ¿Qué hacer para que se respete eso o ya no tendría mayor fuerza? Porque bueno, pues dice que está en la Constitución de por sí, que simplemente respetando a la Constitución. Pero, ¿qué hacer para respetar este llamado que hace el presidente de la República? Gracias, Manuel. Para empezar, la vigilancia ciudadana es fundamental. La observación también de quienes, desde la opinión pública, están viendo estos procesos. Pero también es importante lo que hagan los gobiernos y es importante lo que haga la Fiscalía General de la República. Ahí hay órganos que pueden ayudar mucho precisamente a que las cosas se conduzcan en el marco de la ley. Eso es fundamental. Gracias. Gracias. Gracias.